Buenas noches a todos Bienvenidos a lo que quiero Como siempre antes de empezar Las dos cositas de siempre tan cansón Invitarlos la próxima semana El día martes Está de paso por acá una historiadora venezolana Bastante reconocida Y nos va a hablar de María Antonia de Bolívar La hermana de Simón Bolívar Del libertador y se llama monárquica Y escandalosa Eso es lo que hay el día martes El día jueves viene el humor de Nuestro querido profesor Mario Víctor Vázquez Que es profesor titular de la Universidad de Antioquia De Química Y es director del programa laboratorio Y divulgador científico Con el discreto encanto del fútbol Eso es lo que tenemos el jueves También pasan dos tarritos Uno que son las carcomanías para que ustedes se lleven Hoy por fin puedo decir Llévense con tranquilidad las que quieran Y detrás Va otro que es el aporte voluntario Del que Con el que vive lo doy porque quiero Y bueno sin más entonces Lo dejamos con Con Daniel Carvalho que es urbanista de Urban De Afit Líder barrista Y Candidato al consejo Y nos va a contar por qué quiere ser concejal Activismo, academia y política Muchas gracias Daniel Muchas gracias Andrés Muchas gracias a Calle 9 Y a este espacio Lo doy porque quiero Gracias a los asistentes La idea es pues contarles Sin hacer proselitismo Porque Andrés fue muy Muy claro con eso Y no es mi idea Contarles Como decía en el evento Porque yo Que a todo el mundo le digo Que tengo el trabajo de mis sueños Que lo tengo Decido en un momento Meterme al mundo de la política Que es un mundo en el que todos siempre estamos diciendo Que pereza, que cosa tan maluca Que uno tiene una idea De que es un mundo pantanoso Lleno de espinas Entonces es un poco La razón de esta charla Cuando yo estaba pequeño Muchos de ustedes habrán vivido lo mismo Veía el noticiero con mis padres Y siempre había Una tragedia Y siempre había una señora Diferente o un señor Diciendo que todo era culpa del gobierno Y crecimos con eso Todo es culpa del gobierno Una Desconfianza De la sociedad Hacia el gobierno El gobierno Entre comillas Es cualquier cosa Que sea la autoridad Era la policía El ejército El gobierno Y esto se volvió casi un meme ¿Cierto? Hoy en día fácilmente puede ser un meme Es culpa del gobierno Póngale ahí la cara de la señora O cara de drama Es culpa del gobierno Y la respuesta de el gobierno Desde entonces Y mucho más ahora Con redes sociales Ha sido Usted no sabe quién soy yo Entonces hay un abismo gigante Entre la ciudadanía Y el gobierno Difícil incluso Trazar el camino Hasta encontrar En qué momento El gobierno Dejó de ser O empezó a ser Una cosa diferente A la ciudadanía Cuando la palabra Democracia Que supuestamente Es en lo que vivimos Habla Es del gobierno Del pueblo Pero no Ya no Ya una cosa es el gobierno Y una cosa es El pueblo Entonces crecí yo con esto Escuchando siempre A todos los papás A los tíos Decir que Todos los políticos Son unos hijueputas Que todo el mundo Es corrupto Y que básicamente La sociedad Seguía funcionando Como por una especie O con una especie De fatalismo Todo está condenado A salir mal Y crecí con esa Con esa visión Pero al mismo tiempo Y esto es una Particularidad De nuestra ciudad Y en nuestra sociedad Crecimos viendo Aquel bello comercial De quiero a Medellín El lugar donde nací Con mis amigos crecí La ciudad que es de mis hijos Donde vivo de trabajo por ti Y realmente Digo que es una Particularidad De nuestra ciudad Porque uno no encuentra Este sentimiento De pertenencia Y de amor Por su ciudad Que hay en Medellín Entonces era como Un dilema O un contraste Por un lado Detestamos a los gobernantes Pero por otro lado Amamos a nuestra ciudad Pero entonces ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Cómo ¿Cómo se cura Esa herida? ¿Cómo se sella Ese abismo Que hay entre los dos? Durante mucho tiempo Pues para mí No hubo una respuesta Para la gente tampoco Seguimos yendo ¿Cierto? Los gobernantes Por un lado Y el pueblo Enamorado de su ciudad Por otro Crecí pues con esta Dualidad Digamos Del ambiente exterior Ya en mi ambiente Interior Para poder contarles Porque quiero ser concejales Inevitable hablar De mi historia Yo crecí en un hogar De clase media Mis padres Llegaron a la ciudad Como personas pobres Como muchos otros padres Nacidos en los años 50 Y eso Particularmente Mi papá Llegó A Medellín Digamos Huyendo de la violencia En el campo Después de trasllegar Por muchos Por muchos Pueblos antioqueños A veces la gente piensa Que porque mi apellido Escarvalo Llegué como en un avión Así desde Portugal Y en realidad Mi familia Era una familia De cafeteros antioqueños De hace 100 años Y mis padres Pues se forjaron Toda la vida Como seguramente Los de ustedes En darle a sus hijos Una educación De calidad Siempre nos dijeron Y seguramente Para ustedes También el discurso Es parecido La educación Es lo único Que uno les puede dejar Siempre era el mismo Discurso machacado Y con eso Lo mantenía Uno pues amenazado Para que estudiara La educación Es todo lo que Uno les puede dejar Entonces me metieron A un colegio Católico Crecí pues yo En un colegio católico Allá me eduqué Digamos que Desde el colegio Por lo menos Así me calificaban Mis amigos Allá a la hora De graduarme Era una persona Líder Y una persona Curiosa Así decían Mis amigos Los profesores decían Que era necio Y líder negativo Cada uno ve las cosas Pues desde Desde su punto de vista El caso es que Me gradué No voy a decir Que con honores Pero me gradué Y entré a estudiar Ingeniería Civil Bastante joven O sea uno También a todos Les pasó Uno sale del colegio A los 16 años Todavía quiere ser Futbolista Estrella de rock Pero yo era muy malo Para ambas cosas La verdad Ni talento musical Ni talento futbolístico Y mi papá llegó un día Y me dijo así Gravemente Usted que va a hacer Que va a hacer Es como usted Que va a hacer El resto de su vida Usted que va a hacer Más que a hacer Y yo no sabía Yo no sabía Que hacer Yo solo le dije A mi me gusta la física Y él Yo dije Me gusta la física La matemática Y él me organizó Dos reuniones Con dos señores De los cuales Ya no me acuerdo Y yo terminé estudiando Ingeniería Civil Sin saber muy bien Que era eso El resultado obvio Es que hice una carrera Que no me apasionaba Yo no tenía muy claro Eso Para qué servía Nunca me enseñaron Para qué Lo que yo estaba aprendiendo O de qué forma Lo que yo estaba aprendiendo Podía servir Para solucionar Tal o cual problema De mi sociedad Siempre estaba calculando El número de ladrillos Cuánto cemento La sección de una viga Cuánto acero Pero yo no sabía Cuáles eran los problemas De mi sociedad Que yo de pronto Estaba aprendiendo A solucionar Crecí así Y con ese vacío Con esa falta de pasión Nunca abandoné la carrera Por un lado Porque me daba miedo De mi papá Pero por otro lado Porque me iba bien En la carrera Muchas veces La gente cae En esas crisis Vocacionales O profesionales Porque uno tiene dudas Con la carrera Y le va mal Pues obviamente Entré en crisis Yo no Entonces Un poco por un miedo Pero también Por una comodidad Seguí en la carrera Y lo que hice Fue intentar llenar Ese vacío de pasión Con otras cosas Otras cosas es que Me metí a estudiar Antropología Al mismo tiempo Que hacía ingeniería civil Me metí a estudiar En la Antioquia Después de un año Me di cuenta Que eso era un fracaso Definitivamente No era por ese lado Me metí a hacer teatro ¿Sí? Y entonces conocí a este señor El maestro Farley Velázquez Te lo pongo acá Porque murió esta semana Y fue un hombre Que verdaderamente Tocó mi vida Un día Él llegó a una clase De AFIT Y dijo Voy a hacer un ejercicio ¿Quién quiere salir al frente? Y yo salí ¿Cierto? Yo en ese momento Era todo anti-AFIT El que no quería Estudiar en AFIT Pero estudiaba en AFIT Un poco estúpido Era que lo pienso Entonces yo era pues Más desgualetado que ahora Apenas me estaba creciendo el pelo Y entonces él dijo ¿Quién quiere salir al frente A hacer un ejercicio de teatro? Yo, yo Él es el director de teatro Del grupo de AFIT Y entonces yo salí Y me senté yo El muchacho Digamos rebelde Desgualetado Enfrente de toda la Todo el público AFIT, en un salón De cuarenta personas La línea súper hermosa Escuela De muchachos bien De camisa Y motilados así En siete Entonces bueno Cada uno le va a hacer Una pregunta a Daniel La que sea Y me empiezan a bombardear Con unas preguntas Entonces me acuerdo mucho de una ¿Usted tan feo Cómo hace para tener Una novia tan bonita? Ay María Esto es Esto va en serio El caso es que yo fui respondiendo A las preguntas Sin rabia Yo no era resentido social Simplemente no me hallaba Muy bien en el mundo AFITENSE Yo no Pues fui respondiendo A las preguntas Y cuando terminó El ejercicio Sarley me dijo Hermano Pues deberías hacer teatro Te invito un día A que vengas a hacer teatro Pues venía el grupo Mira cómo Cómo te va Cómo te sentís Y yo Pues bueno Yo nunca había pensado En hacer teatro Mis acercamientos a las artes Habían sido Un grupo De punk Que tuve Cuando tenía 13 años Con mi mejor amigo Que se llamaba Mundo Funesto Teníamos un Tato Ni siquiera una batería Un balde Y una guitarra Con tres cuerdas Y esa era mi Gran Era mi gran experiencia musical Y entonces Entré a teatro Y empecé a tener Esto que llamó Ahí el contacto Con el mundo Realmente Porque pues como Miembro de una familia De clase media En una época tan violenta De Medellín Pues mi familia Había optado Por un poco Encerrarme Entonces yo vivía En una unidad cerrada Mi hijo No salga a la calle No monten bus Más viéndolo Y para el taxi Porque qué miedo Había estado un poco Cortado el mundo Y entro a teatro Y este hombre Farley Toda su temática Era sobre La realidad de Medellín Él adaptaba Las obras de Shakespeare A la realidad de Medellín Entonces Si hacía Macbeth Era con mafiosos de Medellín Y si hacía el rey Líaz Era con mafiosos de Medellín Y para hacer una obra de teatro Como estas Como las que hice con él Eso requiere mucha investigación Entonces Teníamos que entrar A investigar Investigar era Meterse un día entero En un salón así Muy parecido a este Por cierto A fumar pie en la hoja Y a hablar sobre El amor Porque un hombre Viola a una mujer Porque un man Mata a otro Para despojarlo De sus tierras Porque secuestro A alguien Para pedirle dinero Eran días enteros No les digo Así en un ambiente Lleno de humo Hablando de estos temas Yo llegaba a mi casa A llorar A llorar Yo nunca me había visto Confrontado A esas realidades Que pues no era No es en África No es que pobrecito Los niños de África Era acá En nuestra ciudad Pero que yo había Estaba cortado Mi mamá me veía llorando Y me decía Salí de teatro O te está haciendo daño Mira como estás O lejas cigarrillo Y llegas a llorar Pero yo no No mamá Yo tengo que Enfrentarme con eso Iba a estrenar Mi primera obra De teatro Era Crónica de una muerte Anunciada De Gabriel García Márquez Y quince días antes Del estreno Llegó el ejército Y me llevó Llegó a Arona De Afri un día Y dijeron Pasaron lista Este man no tiene Su libreta militar Yo de hecho Me estaba haciendo El huevón para irme Y me llevaron A quince días Del estreno De mi primera obra Me llevaron Para el ejército Y me encuentro Al segundo día En el ejército Sin mi pelo Lo primero que hicieron Fue tomar gran placer En despojarme De mi cabellera Me tomaron fotos Me pusieron el pibe También me decían palmera Palmera Y al día siguiente Yo que era un chico Pues digamos Inteligente Peludo De clase media alta De la ciudad Estaba calvo Y uniformado Como otros Cuatrocientos muchachos Al lado Despojado De los privilegios Que le había dado La sociedad Y puesto A nivel de De una masa Uniformes Entonces allí Una vez más Entro a esto Que estoy llamando Aquí el contacto Con el mundo El contacto Con el mundo Es que Estaba con una cantidad De muchachos La mayoría De ellos Como la mayoría De nuestros Conciudadanos Gente pobre Muchachos que Me acuerdo Me acuerdo De una anécdota Una vez Nos dieron Un permiso Para salir De un día Para otro Yo salí feliz A empacar Mi ropa Pensando Para dónde Me iba a ir A lombrear Con mis parceros Y veo Al compañero Amigo Y le digo ¿Por qué no Estás empacando? Me dice No huevón Yo que voy a salir Yo que me voy a ir Si aquí me dan carne Y en mi casa no Y yo Como así Entonces Choques con el mundo La gente No tiene Los privilegios Que yo tengo La gente Tiene muchas Más dificultades Que yo Y dificultades Cosas tan sencillas Como comer carne Comer carne A uno le suena Una cosa Un poco estúpida Un poco Esos Pero eso Habla mucho De las diferencias Me encontré Con la salsa Para mí Hasta entonces La salsa Era como Pues para mí Todo era chupu chupu ¿Cierto? Cuando estoy hablando Yo tenía 18 años Todo era chupu chupu Me encuentro con la salsa Allá Latina Estéreo Era pues como La emisora General De la cuarta brigada Entonces fui entendiendo Y fui descubriendo A veces por las buenas Otras veces Por las malas Que yo era Una persona privilegiada Que ese privilegio Suponía una responsabilidad Pero también Que yo tenía La capacidad De entender De acercarme Al otro Y eso hizo que En el grupo De teatro Yo era reconocido Como un líder En la cuarta brigada Por lo menos Dentro de mi Pelotón Yo era reconocido Como un líder Y me daban Mando Sobre mis Compañeros Salí de la cuarta brigada Ya muy cambiado Volví a hacer teatro Seguí ya más maduro Haciendo obras Donde abordábamos temas Como les digo Del amor Las violaciones El desplazamiento Controso en Colombia Seguía llorando Y me gradué Al mismo tiempo Que iba terminando La ingeniería civil Y me gradué Recuerdo muy bien El día de mis grados Yo estaba ahí En el auditorio De la universidad Vestido de toga Y de rete Mis papás felices Allá Y yo sumamente Angustiado Porque yo no quería Ser ingeniero civil Yo no sabía Que quería ser Pero yo si sabía Que no quería Ser ingeniero civil Y recuerdo también Que estando allá Sentado Toga y rete Y aún veo las fotos Y la sonrisa es falsa Realmente mi sonrisa Es falsa En las fotos De los grados Yo dije Y tomé la decisión De que me tenía que ir Del país Tenía que huir No del país Como estaban haciendo Muchas personas En esa época Era la época Más álgida De la violencia Ya no de la violencia Urbana Asociada A los carteles de la droga Sino más de la violencia Sobral Asociada al enfrentamiento Entre guerrilleros Y paramilitares Estoy hablando Del año 2002 Dice no Yo me tengo que ir De acá Pero no por eso Como se fueron muchos Sino porque yo no quería Ser ingeniero civil Entonces por circunstancias Pues personales Yo que nunca había soñado Ir a París Terminé viviendo en París Porque mi novia De la época Y mi mejor amigo Querían ir a París Y yo bueno Yo lo que quiero es irme Cojo para donde ustedes vayan Entonces fui a Gran París Entonces llego yo allá Y yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Uno en ese momento Piensa que todas las decisiones Son definitivas Trascendentales Uno piensa que las cago Las cago para siempre Voy a hacer un ser infeliz Para siempre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues resulta que por ese entonces En Colombia Se había empezado El alto urbanismo Se había empezado Hablando urbanismo Porque En Bogotá Había Habido una serie De alcaldes Que habían puesto El urbanismo En boga Me refiero a Antanas Mojos Y a Enrique Peñalosa Cada uno en su estilo Mostró Que temas de ciudad O sea que la ciudad Podía ser transformada Una ciudad Como era Bogotá En los años 80's 90's Que estaba sumida Como en un caos total En dos breves administraciones En esa época La alcaldía Eran de tres años En dos breves administraciones Lograron un cambio Esto Antanas Cada uno en su tema Antanas Mojos Más desde el tema De la cultura ciudadana Enrique Peñalosa Más desde las intervenciones físicas Recuperación de espacio público Ciclorutas Parques Transmilenio Y en un tiempo breve Realmente cambiaron eso Y todo eso Se llamaba Disquiurbanismo En Medellín También habíamos empezado Un poco a coger Esa pita Y habíamos empezado A hacer acá Recuerdo que se empezó A hablar de urbanismo Así fuertemente Con el Parque De los Pies Descalzos El de BEM Que era más o menos Del año 2000 Disquiurbanismo Urbanismo es coger Y transformar Un pedazo de ciudad En algo más bacano Y yo pues que Siempre me había gustado La ciudad Me había gustado callejear Y estar ahí Donde esté la gente Y yo dije ¿Por qué no? Y más en París Una ciudad O Francia Pues un país Con una tradición Urbanística Milenaria Allá se habla De urbanismo Y yo dije De pronto Por este lado Soy capaz Soy capaz De corregir El rumbo De mi vida Y hacer algo Que sí me agrade Entonces empecé A hacer una maestría En urbanismo En París Y lo más bacano Más allá De lo que yo aprendí De cuidar técnicamente Es que ya me encuentro En un salón De clase Con gente De diferentes países Eso ya es un Ya era un cambio grande Porque si ustedes Se acuerdan Hace 20 años En Medellín No había un extranjero Aquí no venía nadie Y venir a Medellín Era una locura Ahora salimos Aquí a las 10 Estoy lleno de gringos Llamando gringo A cualquier persona De rubia Y de pantaloneta ¿Cierto? Pero aquí no venía nadie Uno aquí no tenía Contacto Con otra gente Esto era el pueblito Paisa realmente Si no había redes sociales Nuestro contacto Con el exterior Era La perubólica Básicamente Eso era todo Lo que podíamos hacer Nos habíamos empezado A mandar e-mails Pues que todavía Funcionaban por Windows Entonces me encuentro En un salón Con un montón de gente De otras partes del mundo Pero sobre todo De otras profesiones Entonces ya no era yo Con todo el combo De ingenieros civiles Cabezas y cuadrados Y nunca había Arquitectos Ingenieros ambientales Historiadores Geógrafos Antropólogos Entonces Ante cualquier Problema Que nos planteaba Un profesor Pues teníamos Que resolverlo En un grupo de 5 Y póngase pues De acuerdo Con un antropólogo Y un ambiental Sobre lo que necesita Un barrio Eso era un trabajo Súper Súper duro Pero al final Cuando después De sudarla Y discutir mucho En mi pobre Francés de entonces Llegábamos a una Propuesta de soluciones Uno se paraba De la ley Y decía Ya esto es Esto es integral Esto está bien pensado Entonces por un lado Me enriqueció Esa parte Del urbanismo Un tema De ver las cosas De una manera integral Pero sobre todo Tal vez esto es más importante Que el tema profesional Lo que me maravilló En Francia Es el tema Fue el tema De los movimientos sociales En Colombia La protesta Estaba Completamente Bueno Estaba prohibida Cierto En la constitución Dice que sí Pero aquí Los tenían con la hoja Cerrada Aquí no se podía alegar El que protesta Es un guerrillero Y pasa la lista Y después van a pasar Por usted La protesta Pero ni siquiera Los movimientos sociales Asociábamos Los movimientos sociales A protestas O sea la gente Solo salía a la calle Y los que de pronto salían Era a protestar Únicamente a alegar Contra Nunca había O yo no tenía Conocimiento De movimientos sociales Propositivos En cambio Llegó a Francia Y allá Por cualquier cosa Desde que empieza La primavera O sea Desde que ya Deja de hacer frío Cambiaron No sé Subieron el tiquete Del metro La gente a la calle Cierto Cambiaron La modalidad De contratos laborales Un millón de personas En la calle Para mí Eso era Era una novedad Y no eran Los Los sindicalistas No Era lleno De estudiantes Desde el colegio Los estudiantes Estaban saliendo A protestar Cierto Estudiantes de colegio Estudiantes universitarios Señores Sindicalistas Los campesinos Los del metro Los de los buses La gente Masivamente En las calles No solo protestando Sino manifestándose Por o contra algo Entonces ya me cambiaba A mí el tema Por un lado De que Manifestarse No es necesariamente Protestar Pero sobre todo De que La calle O el espacio Público Es un espacio Para manifestar Ideas Que es Aunque hoy No suene Muy obvio No lo era En la Medellín De hace 15 años Y finalmente Que los movimientos Sociales Son una fuerza Son un poder De la ciudadanía Entonces claro En Francia No es que allá No haya desconfianza De cara al gobierno También la hay También hay esa ruptura Esa desconfianza Entre ciudadanos Y gobernantes Pero los ciudadanos No se quedaban Sentados Diciendo Que eso es culpa Del gobierno Los ciudadanos salían Cuando esto pasaba Pues el gobernante De turno Decía Bueno entonces No le vamos a subir Al tiquete del metro Porque Porque hay un millón Y medio de personas En la calle Y entonces La democracia Ahí tenía un poco Más de sentido No necesariamente Que hubiera Una construcción Colectiva Entre la gente Y los gobernantes Pero bien que la gente Salía y Ponía Sus puntos Sobre la mesa Para mí esto Fue una verdadera Revolución Pues mental Me di cuenta Entonces De que la política Sí podía ser Un tema interesante Me asocié Un poco A una campaña Que hubo allí Una campaña Política Presidencial Porque me veía Muy afectado Por un personaje Que era muy Cenojo Con un discurso Contra los inmigrantes Entonces era Contra mí Fue hablando De Nicolás Sarkozy Que después Fue electo Efectivamente Presidente De Francia Entonces me di cuenta Que Si hay algo Que podría hacer Como ciudadano Y era Participar Era proponer Era hacer Parte Después de Cinco años En París Ya Se me había agotado Pues como ese ciclo Ya no quería Seguir allá Y por cosas Afortunadas Del destino Me fui a dar A una isla Me fui a vivir A esa isla Que se llama San Bartelémi Una isla En el Caribe Es una isla Francesa De las Antillas Menores Que era como A 500 kilómetros Al este De Puerto Rico Es una isla Que no encuentran En un mapa Porque mide 20 kilómetros cuadrados Eso es nada 20 kilómetros cuadrados Es más o menos Santa Elena Una isla Un puntico En el medio del mar Pero es una isla Que es reconocida Que se hizo famosa Porque hace 50 años Llegó Rockefeller Le gustó Y se hizo allá Una casa Y entonces A su casa Imagínense Fue a la casa Rockefeller Que invitaba A sus amigos Pues los amigos De Rockefeller Que también Me imagino Los amigotes Que tenía Decían Ay yo también Quiero una casa Y entonces Se volvió Una isla De famosos Y millonarios Entonces allá Va Millague Y allá va Madonna Y yo fui Allá a esa isla A trabajar Obviamente Yo no era De los millonarios Yo era Yo trabajaba Haciéndole casas A los millonarios Entonces No exagero Hacíamos casas De 80 millones De dólares 80 millones De dólares Pero entonces Para mí Era un gran contraste Porque yo había terminado Mi maestría En urbanismo Urbanismo Es salir De la escala Del edificio Y pensar Las ciudades En grande Pensar Los territorios Y me encuentro Diseñando Casas En una isla Alejada Para millonarios Muchas veces Se me iban Tres, cuatro días Diseñando El baño Del salón social Del sótano De la casa Del millonario Es decir Lo más Banal Lo más inútil Del mundo Entonces para mí Por eso digo Que sin pasión Una vez más Así como cuando estudiaba Ingeniería civil Me encontraba Haciendo algo Que realmente No me apasionaba Sin embargo Y pues como ustedes Pueden imaginar Vivir ahí Era una putería Esto es una reserva natural A diferencia De las demás islas Del Caribe En esta isla No hay gente pobre No la hay Es una isla Donde vos parqueas El carro Y lo dejas Con las ventanas Abajo Para que no se recaliente Pues y con la billetera Y el celular Y todo ahí Porque qué calor O dejas La puerta De tu casa abierta Para que no haga Mucho calor Mucha gente habla Siempre O se ha vuelto También un cliché Ay qué bueno Vivir en una isla Es uno de los sueños Así Recordantes de la gente Pues yo vivía Y es una burbuja Que era Funciona tan bien Todo No hay gente pobre Allá el gran problema Es que los muchachos Se matan montando en moto O que hay mucho consumo De cocaína Esos son los dos Grandes problemas De la isla Y en esto Nada más importa Porque son millonarios Hay mucha plata Y no hay grandes Grandes desigualdades Por lo menos No hay gente Pues en la miseria Es realmente La burbuja Cuando la gente dice Usted vive en una burbuja Pues yo vivía la burbuja Yo estando allá No me enteraba Ni tenía por qué enterarme Ni quería enterarme De los problemas En Palestina En África O en Colombia Era literalmente La burbuja Pero una vez más No me bastó No sentía Que estuviera haciendo algo Que me llenara No estaba lleno de pasión Estaba En pantaloneta De sombrero En chanclas En la playa O sea Pasando rico Pero no había Pasión profesional En lo que yo estaba haciendo Entonces Y ya después de haber pasado Siete años Por fuera De mi país Y sabiendo que Durante esos siete años Se puso de moda El urbanismo En nuestra ciudad Es decir Cuando yo estaba en Francia Estudiando urbanismo Me decían Ay ¿Qué está pasando en Medellín En urbanismo? Y yo Marica yo no sé Yo me vine Justo cuando yo me vine Empezó a pasar eso Toda la transformación Que vino en la época De la alcaldía de Fajardo Yo ya no estaba acá Entonces Yo decía Yo soy urbanista Yo soy de Medellín Y el urbanismo Está sucediendo en Medellín Y yo estoy aquí En la burbuja Entonces ya me entró Ese deseo De volver a la patria Ni siquiera a la patria Porque también Tengo que decirle Tengo que decir esto Mi amor no era por Colombia Mi amor era por La ciudad de Medellín Y yo decía Alguna vez me dijeron De pronto hay un trabajo En Bogotá Y decía Pues crees que yo voy a volver A Colombia Para trabajar en Bogotá Me quedo en la isla No Me quedo aquí en pantalones Vamos a ir allá A aguantar frío Una ciudad de 10 millones de habitantes Me quedo ahí En el paraíso Pero yo quería Era volver a Medellín Entonces Una vez más preocupante De la vida Me llama un amigo Y me propone un trabajo Bastante bueno En Medellín Yo tenía que ser El coordinador De la política pública De construcción sostenible Del valle de Abuján Es una oportunidad Para volver a la ciudad E incrustarme En el medio profesional Sobre un tema Que me gustaba mucho Que era el desarrollo sostenible Que había sido Digamos El tema de énfasis De mi maestría Pero más allá De ese lado profesional Volver a Medellín Siete años después Ya como un adulto Y como un urbanista Pues me obligaba A tener una lectura Diferente sobre mi ciudad Ya no era la misma Medellín Pero sobre todo Ya no era el mismo Daniel El que estaba ahí Entonces llego Y ante esa necesidad De volver a descubrir la ciudad Empecé un proyecto Con una artista francesa Valentina Canseco Que era Medellín al Sol y al Agua Este era mi redescubrimiento De la ciudad En Medellín al Sol y al Agua Éramos recorridos Por las 16 comunas De Medellín Dibujando Todas las comunas Con la idea de A ver Si usted se mete a Google Y escribe Medellín Le sale 30% Son fotos De Pablo Escobar O de Cicalio Etcétera Otro 30% Es el pueblito Paisa Y la cuarta Botero O el Coltejer Es decir Como los íconos Positivos Del siglo pasado Y el último 30% O 40% Es lo que ha sido El urbanismo nuevo Es decir El Metrocable La biblioteca España Lo bonito de ahora Pero todo eso Son como unas postales Turísticas Pero donde está La Medellín Común y corriente La Medellín ordinaria Donde vive la gente Entonces este proyecto Era precisamente Una búsqueda De tratar O de dejar una huella De las cosas Comunes y corrientes De Medellín Fue entonces La primera vez En que me di cuenta De que Mi carrera El urbanismo Podía tener Una relación Muy estrecha Con el arte El arte que para mí Había sido una pasión Aunque no tuviese Mucho talento Pero me di cuenta De que yo Sin ser el artista Podía ser el gestor Que diera pie Los dibujos No eran míos Podía ser el gestor Que diera pie A proyectos de arte Relacionados Con la ciudad El proyecto después Derivó en una serie De exposiciones Y talleres Donde llevábamos A los chicos De diferentes barrios A dibujar sus barrios Como un ejercicio De reconocimiento Y de De generar Un sentido De pertenencia De los muchachos Con su entorno Era muy bonito Porque Llegaba una señora Y decía Pero por qué Están dibujando mi casa Si mi casa Es tan feita No señora Es que su casa No es fea Que su casa Tiene una historia Es que su casa La construyó su papá Los domingos Ladrillo a ladrillo Y después tiró la plancha Y usted vive allá arriba Su casa tiene una historia Su casa es patrimonio De esta ciudad Ah Vea usted Yo nunca la había visto así Entonces ya la señora Quiere más su casa Entonces que se va a tomar La dan a un juguito Pues el tradicional Jugo de tomate de árbol En vaso de De mermelada Entonces fue Insisto Un momento Muy Muy Importante Para volver A entrar En contacto Con mi ciudad Y para descubrir Esa relación Tan estrecha Que fue Haber Entre la ciudad O el urbanismo Y el arte Al poco tiempo Empecé a trabajar En URBAN URBAN es El centro de estudios Urbanos y ambientales De la Universidad de África Que fue creado Precisamente Para no dejar perder Toda esa transformación Urbana Que se llamó Urbanismo social El urbanismo social Si no Volver Una escuela De pensamiento Entonces El director De URBAN Alejandro Echeverri Es el hombre Que fue como El gurú De este tema Del urbanismo social Y entonces Una vez más En el urbanismo social Descubro Las cosas técnicas ¿Cierto? La biblioteca El espacio público Y el meflocable Que conecta Y aquí hago esto Y aquí hago un equipamiento Y hacemos esta cancha Lo que aparece En las revistas De arquitectura Pero sobre todo Descubro que Detrás de todo eso Hay dos componentes Muy importantes El primero El contacto permanente Con las organizaciones Sociales Con los líderes Comunitarios Líderes Que al estudiar Los casos Uno descubre Que no eran Nuevos líderes Las líderes Que habían resistido Todos los años Noventas En medio de esa Degradación De la violencia Habían sido Los que le habían puesto El pecho En los barrios Más difíciles Estudiarán Por ejemplo De Santa Cruz O Popular Dentro de las comunas Del nororiente De la ciudad Habían sido Una verdadera resistencia Civil Ante la guerra Entonces Directores de teatro O también Muchachos nuevos Que estaban haciendo Hip hop Y grafite Y murales Toda esa Toda esa Esa red De líderes Que eran Los que permitían El contacto Con las comunidades Estaban ahí Detrás de Eso no lo muestran Las revistas de arquitectura Estaban detrás De la biblioteca Detrás del metro cable Eso era lo más importante Pero sobre todo Me di cuenta De otra cosa Me di cuenta De que todo eso Fue posible Todo eso sucedió Porque la gente Que podía tomar Las decisiones Las tomó Tienes esa gente En nuestra sociedad Que son los políticos Uno puede decir Que la política Es una mierda Y que todos son iguales Pero finalmente Los impuestos Que cada uno paga Pues se van a dar El agüita Que te estás tomando La cerveza Todo paga impuestos Tu casa El carro Todo Y esa plata Se va allá Y los que deciden Cómo se gasta Son los políticos Entonces Esa gente Es la que toma Las decisiones Que nos afectan Las decisiones más importantes Que afectan Nuestra ciudad Entonces Finalmente Me di cuenta Que mi profesión Como urbanista Dependía En gran parte De las decisiones Que se toman En la política Tal vez Si yo fuera Físico Cuántico Pues no dependería Tanto de la voluntad De un alcalde De un secretario De planeación Pero es que El urbanismo Es ante todo Un tema De obras públicas De intervención Sobre el territorio Y eso está Intrínsecamente Ligado Con la política Es decir Sin una Visión política Correcta Pues no puede haber Urbanismo Entonces me doy cuenta De esto Me doy cuenta De que la parte Técnica O física No es lo más importante También para mí Es una sorpresa Porque cuando yo digo Estudio del urbanismo Yo me imaginaba Era Como diseñando Ciudades nuevas Como Ah Hay tal Un edificio así Circulada Y aquí Una torre Y después Me doy cuenta Que eso no tiene Nada que ver Que muchas veces Incluso lo más importante No es lo construido Sino lo otro Lo subyacente Las organizaciones sociales La forma en que el arte Por eso ilustro Esta imagen Con este mural Del maestro Freddy Cerna Esto es más importante Porque permite Darle significado nuevo A lo que ya tenemos Permite crear Pertenencia Permite crear Compromiso Entonces de ahí Empiezo a descubrir Precisamente Que acá también Hay movimientos sociales Y además Que En Medellín de ahora O de hace pues Dos, tres años Cuando yo estaba acá Cuando regresé Pues ya no era el mismo De hace 15 años Muchas cosas Han cambiado Nuestra sociedad Desde los 90 Hasta ahora Y no es solo El hecho de que Ya tenemos redes sociales Lo cual es muy importante Sino que Probablemente Hace 20 años Un espacio Como lo del Porque quiero No existiría Porque no había Esa dinámica Medellín también Está en movimiento Y tenemos ejemplos Hubo casos puntuales Que a mí me maravillaron Como la Casa Amarilla Dirigida por el maestro Fuerzo Llandón Que es uno de estos ejemplos De resistencia civil Durante todos los 90 Descubieron ahí Y a partir del teatro Lograron Enfrentar a los violentos Cohesionar las comunidades Enfrentarse también A las instituciones O a los gobiernos Cuando no están de acuerdo Y lo siguen haciendo Y hoy en día Estos son los que van Y se le paran Y dicen Proyectos del río No, ¿por qué no? Porque no los tuvieron en cuenta Partes del río, perdón Siguen siendo ellos Entonces Esto va más allá del teatro No es una casa de teatro Donde vamos a interpretar Los últimos días De Schopenhauer Que eso no tiene nada que ver Con nuestra ciudad No, es precisamente El teatro Es una excusa Para algo más Estos van más allá Van a los problemas De la ciudad Hincha del Medellín Desde pequeñito Llego a mi ciudad Y termino convertido En un líder Soy líder de una barra Del Medellín Llamada Es muy bonito Es muy hermoso Ser un buen hincha Del poderoso Que apodamos La barra contenta En oposición A la idea De las barras bravas Porque aquí Una vez más Esto no es simplemente Un tema de fútbol Esto también va más allá Descubro que hay una cultura Futbolera en nuestra ciudad Que se manifiesta A través de un montón de cosas Que ya no tienen nada que ver Con fútbol Entonces El pueblo muchachos Que se esfuerzan Para aprender A tocar un instrumento Tengo una pregunta Y yo también Tengo una pregunta De que tocar este tema Y es de alguien Que está en el chat Que se llama Marra contenta Sí La pregunta es ¿Cómo abordar un tema social De fútbol Que se traslada Al estadio? La abordamos al final Sí, eso Creo que sí Estaba con eso Pues Me parece muy particular Dale Yo tengo mis seguidores Ahí En el mundo del fútbol No, entonces Habla de esto Vamos mucho más allá Del fútbol Cuando un muchacho Coge un saxofón Y aprende a tocarlo Va a poder Va a poder Va a ser parte De una banda Que le toca canciones A su equipo Cuando hay amigos nuestros Que componen poemas Cuando hay señores Que escriben libros Sobre fútbol Cuando hay muchachos Que pintan murales Gigantescos En sus barrios Para apoyar Un equipo de fútbol Y yo hablo del Medellín Porque es el mío Pero también sucede Con el Nacional Me doy cuenta De que ahí una vez más Las cosas van más allá Esto es expresión De unas dinámicas culturales De unos De unas fuerzas ciudadanas Que buscan una voz Están buscando canales De expresión Pero entonces claro De esto solo nos muestran Lo malo Como muchas veces Del teatrero Solo le muestran a uno Que el teatrero es un Un pobre diablo Que fuma marihuana Como pensaba mi mamá Pues que era yo Porque me metí al teatro Ay, usted va a terminar Peludo de chanclas Y fumando marihuana No tengo zapatos Pero no ando en chanclas Pero Esto demuestra Que hay unas cosas Que van más allá ¿Qué están pensando? Hay cosas que van más allá De lo que nos muestran Los medios O de los O de los De las imágenes A veces superficiales Que nos hacemos Descubro también Movimientos De activistas En la ciudad Entonces me encuentro Frente a mi casa Con que se juntan Dos mil personas Dos mil personas En bicicleta Dice que darle una vuelta A la ciudad ¿Y por qué? ¿Para qué? Ah, porque ellos Están exigiendo Que haya más espacio Para la bicicleta En la ciudad No están protestando De hecho Cuando me la encontré Se llamaba La fiesta de la bici No están protestando Contra Nos están proponiendo De una manera creativa Masiva Ciudadana Que se le abra Espacio A la bicicleta Entonces empiezo Yo también A involucrarme En este mundo De los activistas Y descubro Que estos mismos locos Son los mismos Que después Nos parchamos A descender Un andén En Palacero Un andén Cuando aquí A mí me hubiera ocurrido Que la gente Se iba a sentar A defender un andén O a defender El túnel verde En Envigado Defendiendo árboles Eso no era Como una cosa Que pasaba En Noruega O En otras partes O la marcha canábica Veinte mil males Fumando marihuana En la oriental ¿Por qué? Entonces una vez más Esto va más allá Y esto no es solo Un tema de la bici Esto es un tema De una ciudadanía Que ya se organiza Que no se queda sentada Esperando A que el gobierno Solucione todo Sino que se empodera De su ciudad Y sale Y propone Y se da cuenta De que tiene una fuerza Y tiene unas capacidades Grupales Tiene algo Que podríamos llamar Inteligencias Colectivas Y sale a la calle Y lo manifiesta Particularmente El tema de la bicicleta Nueva No estoy diciendo Que sean solo jóvenes Estoy diciendo Que es una nueva Generación ciudadana Que no se queda callada Que no le da miedo Estoy hablando de los movimientos Con eso sí estoy de acuerdo Porque salimos De la comodidad De decir Que todo es culpa Del gobierno Y ya empezamos A empoderarlo Entonces Hace un año Hago como un balance De mi vida De lo que había alcanzado En los cinco años Que llevaba en Colombia Y me doy cuenta De que había alcanzado Un liderazgo En diferentes temas Y una visibilidad Que me conferían También una responsabilidad Y la gente me lo decía Pues qué vas a hacer Con eso Cierto Qué vas a hacer Con lo que has creado Tienes un grupo Con 30 mil hinchas Del Medellín Qué vas a hacer Con eso Cierto Sos profesor Porque a través de Urban Doy muchas conferencias Y charlas Y la gente me escucha Y después Después de las clases Y uno como profe Se siente bien Cuando después de la clase Vienen los chicos Y se arriman Ah profe Qué bacano Hablame de esto Donde investigo eso Entonces Qué vas a hacer Con esa responsabilidad Cierto Hasta dónde vas a llegar Te vas a quedar ahí En el trabajo De tus sueños Que lo es Trabajar en un momento El trabajo de mis sueños O vas a ir más allá Yo quiero ir más allá Pero cómo Dónde Cuál es el escenario Que me puede permitir Seguir en contacto Con todo esto Pero que me puede otorgar Mayor Capacidad Mayor poder Para lograr cosas Quisiera ser Secretario De movilidad No Porque es que Cuando usted es secretario De movilidad O de espacio público De cualquier cosa Usted tiene un jefe Y depende de él Y se corta De esta gente Porque usted Si es secretario No puede salir A criticar al alcalde Usted no puede andar Ahí montando en bici Diciendo Queremos más andenes Si usted es el responsable De los andenes Busqué Y busqué Y me di cuenta De que el escenario Para eso Esa figura Ya existe En nuestro modelo democrático A nivel municipal Y esa figura Es el concejal El concejal Es un representante De la comunidad Ante la administración Municipal El concejal Está Puede hacer ese puente Entre los ciudadanos Y el gobierno En ese abismo Que se creó El concejal Puede tener ese poder De juntarse Hablar con estos Y hablar con los otros Al intentar Despoetir Entender ese puente En ese abismo Que hemos creado Tanto controlando Al de arriba Como llevando Hacia arriba Las propuestas De los de abajo Viendolo pues En una figura Así jerárquica Ya pasada De moda Entonces yo dije Quiero ser concejal De Medellín Y desde entonces Hace un año ya Me junto Con mis amigos Muchos de estos locos Que están al lado de acá Y me dicen Dale Vos temes con qué Creemos que vos Nosotros capas Te apoyamos Vamos a eso Y entonces montamos Una campaña Basada Un poco en todo esto Que les he dicho Y este es el El logo De la campaña Mía Y aquí termino Cuando está dentro Seguir No voy a estar Tranquilos Pero si quería Referirme al logo Porque es vicente Del espíritu Con el que lo estamos Haciendo Si ustedes ven Está la bicicleta No como un tema De movilidad Sino como ese símbolo De una nueva ciudadanía De la que les estaba hablando Ustedes ven Una persona caminando Volver a lo más básico De nuestra ciudad Que es la gente La gente en la calle El peatón Que somos todos Algunos son motociclistas Algunos son ciclistas Algunos son automovilistas Todos somos peatones Queramos Cuando en algún momento Nos toca Salir y andar en la calle Pero finalmente Es una señal de tránsito Es una norma Porque Se tiene que acabar Esa disculpa De sentarnos a decir Que todo es culpa Del gobierno Ya no es culpa Del gobierno Ya es responsabilidad De todos Y la responsabilidad Nuestra Empieza también Por acatar Las normas Por cumplir Con las normas Por ser Parte de la solución Y dejar de ser Parte del problema Así que Así que En torno a eso Hemos construido Un taller de campaña Como un ejercicio De responsabilidad Ciudadana Como un ejercicio De responsabilidad Personal De qué vas a hacer Con ese liderazgo Pero bueno Esto es lo que quiero hacer Con ese liderazgo Y finalmente Como una A ver Cómo lo explico Como una forma De hacerle entender A los demás Que este es el momento De los ciudadanos Que muchas veces En mis clases De urbanismo Hago un paralelo De la forma En que han Evolucionado Las formas De organización Social Y la forma En que ha evolucionado El urbanismo Hace 5.000 años Cuando hicieron La pirámide De Keops No es que La pirámide De Keops Estuviera En el P.O.T. Del Caio ¿Cierto? Ni fue definida Por consulta popular Simplemente Llegó Keops Descendiente Directo De Dios Y dijo Yo quiero Una pirámide Y ustedes 100.000 esclavos Me la hacen Y ya Y Cambiaron tanto Desde entonces Que ya no se trata De monarquías O de faraones Sino que ya hablamos De democracia Entre la democracia De hace 100 años Y la de ahora La gran diferencia Es que cada vez Se apela más A la participación De los ciudadanos Y de la misma manera En el urbanismo Esto así como La pirámide De Keops La hicieron sola Hoy en día Ya es Un P.O.T. Hay que consultarlo Con la comunidad La comunidad Propone En talleres Participativos Sus cosas Entonces El momento Este momento Es que estamos viviendo Es el de la participación Ciudadana Pero participación Es una responsabilidad No solamente Un derecho Sino también Un deber Y sobre esto Entonces Estamos enfocando Nuestra idea De Cómo Y para qué Y por qué Queremos ser concejales Eso es Todo esto ¿Cómo va a afrontar Un tema social De fondo Que se traslada Al estadio Te preguntaba A la consultora Pues yo creo que De la misma manera En que hay que afrontar Los temas sociales Hay cosas buenas Y hay cosas malas En el caso del fútbol Sabemos claramente Cuáles son las cosas malas Temas de violencia Y eso Pero no será Que nos está faltando Promover lo positivo Cuando vemos En el En primera página Del colombiano En los titulares De Teleantioquia 20 muchachos Se juntan Para aprenderse Una canción Nunca Siempre nos dicen 20 muchachos Estaban dando machete Entonces Hay que fomentar Lo otro Hay unas Hay unas fuerzas vivas Hay una cultura Que está ahí Que estamos haciendo Muy poco Por promoverla Entonces De la misma manera Así como En la sociedad En la ciudad Hay que inyectarle fuerza A los movimientos ciudadanos Artísticos Activistas En el fútbol Hay que hacer lo mismo Hay que inyectarle fuerza A las cosas positivas Vamos a aprovechar Lo que antes De decir El fútbol Es una relación Muy intrigante Que estén al fútbol Y lo que no está A mí se encuentra En primera plana El campeón de Medellín En primera plana Fui de vez en cuando Fui de vez en cuando Pero la siguiente noticia Es una noticia Verdaderamente Importante Desde mi punto de vista Un personal El fútbol Se ha vuelto Un distractor Es una arma distractora Desde muchos puntos de vista Y no lo decalco En cualquier periodo No sé por qué Porque es casi Las primeras noticias No son de fútbol Primeras de Ahora Pongámoslo en términos Actuales Si usted era Por usted Javis me quedó Por debasenina En el entrenamiento Primera ciudad Primero Debajo Santos Se estaba pidiendo Las soluciones Para ver Se cortan Desde ese punto De vista Si usted Un fútbol En general Un arma De distracción Masiva Desde el punto De vista Estando de acuerdo Con vos Con el asunto De que Algunos personajes De 30 mil Que hablas Que vos Es así Que canalizan Ciertas cosas Por ahí Y se encuentran Por lo que Tal vez sean los instrumentos Y tal vez sean Otras cosas No sé Yo no entiendo Muy bien El asunto Peso Cómo compaginar Eso De En términos De sociedad Y que Tal vez De que De que Este es 30 mil Se den cuenta Que este El fútbol Es utilizado En muchas De otras cosas Como lo De todos los días Habrá de todos los días Joder Que no Y eso Bueno Y ahora Nosotros Estamos en la vuelta España Al mismo Rismo También Pero a ver O sea Bajo la misma Lógica Que propones Vos Hay muchos Estos distractores Armas de distracción Masiva Cierto El arte La fiesta El amor El sexo O sea Todo Es una arma De distracción Masiva Pero ¿Qué tan malo Es eso? Yo había hablado Estaba hoy Visitando la comuna Andrés Hablando con Con unos Laperos Y gran criterios De allá Y les decía En un lugar Con tantas necesidades Les preguntaba ¿Para qué El arte? Y la gente De pronto Tiene otras urgencias Y me respondía A Jacob Muy teso ¿Qué es eso? Y con un proceso Muy bueno Que ha hecho Porque es que La gente No necesita Únicamente Sobrevivir La gente Quiere vivir bien Vivir dignamente Y para vivir Bacano Pues necesitamos A modo Necesitamos sexo Necesitamos fiesta Y muchos También necesitamos Fútbol Y el fútbol Se ha vuelto No solo una Vos lo ves como una distracción Yo lo veo como una cultura Cuando cada ocho días En el estadio Van 40 mil personas Y hay otro millón De personas Viéndolo por televisión Cuando se escriben Libros Poemas Canciones Cuando nosotros hacemos Ciclopaseos De hichas del Medellín Donde juntamos 5 mil personas Donde va la gente Con su mascota La viejita La mamá El par de novios Ya no es solamente Una distracción Andrés Es una cultura Que está ahí Que se use Como el opio Del pueblo Hermanos Como tantas otras cosas Como el reinado De la belleza Como La feria de las flores O como que hoy es viernes Entonces todos Nos importa un carajo Yo miro lo otro Yo miro que hay Una verdadera cultura Detrás Que tiene un potencial Enorme De vehicular Valores positivos Es que hay valores Positivos ahí Que no son distracciones Yo he visto Ejemplos de solidaridad De familiaridad De que los muchachos Se juntan en diciembre Y recogen 10 mil regalitos Para los niños pobres O que le enseñan Al otro A como A como tocar Un instrumento A como pintar Ya deja de ser Un tema de distracción Y se vuelve Un vehículo Cultural Que yo considero Un barrio Sí, claro Eso es lo que hay que Fortalecer Ahora Que se ha usado Como arma De distracción masiva Pues no es culpa De los muchachos Que están tocando eso Ni de los medios Es de los medios Sino que Que desde el tiempo Como uno está viendo Desde ahí Pero desde ahí Entonces se tiene que Hacer conciencia De que eso está Siendo utilizado ¿No es cierto? Yo creo que hay que Hacer conciencia El asunto A mi no me parece Tan grave Me parece que hay que Hacer conciencia Del poder positivo Que tienes Y utilizarlo Para ese tipo Es una de las bases Fundamentales De lo que se llama Educación Y es importante Si bien es cierto De eso Es la participación ¿Cómo contagiamos Del problema De participación Porque la financiación En el país Es regional Y nada de esto Y no es una cosa local Y ha sido una discusión Que ha tenido Muy fuerte Viene con mucha gente ¿Qué haría de busco Para que la gente Participe De ese proceso? Yo creo que En primer lugar Hay que pensar En la participación No únicamente En las elecciones También muchas veces Hemos reducido La democracia A votar Y democracia No es votar Entonces ¿Cómo fomentar La participación De la gente En todas las instancias De la democracia? Pero haga usted Una reunión De un POT O de un plan De desarrollo local Y verá ¿Quién va? Nadie Porque qué pereza Yo voy Yo voy Yo soy urbanista Y yo voy Y me aburro Yo voy Y me aburro Entonces ¿Qué hay que hacer? Tenemos que buscar formas Tenemos que entender Que hoy en día La ciudadanía No es la misma De hace 40 años Y de hace 20 Hoy en día Tenemos otras cosas Tenemos una cantidad De herramientas audiovisuales Tenemos una cantidad De herramientas De comunicación Tenemos que ser Inteligentes Para usarlas Para interesar a la gente Para informarte Si vos votas por mí Yo debería mantenerte Informado De lo que yo estoy haciendo Y si no lo hago Debería reclamarme Por no hacerlo ¿Cómo utilizamos Las redes sociales Como herramienta democrática? Yo no digo Que terminemos votando A punta de likes En Facebook ¿Cierto? Porque entonces yo ganaría Si fuera por likes En Facebook Yo gano el consejo No, pero si Como utilizamos Esa herramienta De las redes sociales Para favorecer La discusión La veeduría ciudadana Ahí tenemos Un reto grande No tengo No tengo la solución Y de hecho En ningún país Del mundo Se ha dado aún Entonces estamos aún En esa transición De la era manual A la era digital La democracia Las democracias Son muy lentas Y muy rígidas Estamos en esa transición Pero sin duda Por ahí está el camino Así como logramos Que hoy en día La gente Se comunique mucho más Entre ellas Tenemos que lograr Que la gente Se comunique mucho más Con sus gobernantes Y ahí podremos Instaurar una democracia Más participativa Creo yo De toda la La presentación En la Pues En el Que nos vemos En el Que nos va a comentar Ahí Que también Hice mucha fuerza Ya Hice mucha fuerza Y es Para 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Te voy a Te voy a Responder Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por Palacé? Todos los días más. ¿No has notado que los carros se están parqueando de otra manera en ambos costados? Pero si bien pasa, si bien parqueando del andén. No le quitamos el andén a los condicionarios y el secretario de transporte en la lista de mano y todos los días, con ellos, con los medios, y se dispararon. ¿Y su competente? ¿Incompetente? Incompetente sí es, ese es el señor, pero bueno. Sí lo es, lo es. Yo creo que Palacé para todos, si bien no es una misión terminada, sirvió para poner en el debate público un tema que antes nunca hubiera sido debate público. Es que cuando antes habíamos escuchado en Medellín, ciudadanos se juntan a defender un andén nunca. Entonces, ya acuerden que tal vez no fue una labor completa, sin ánimo de excusarme, voy a decir que yo no estaba liderando eso, no dependía de mí. Entonces, yo sentí que hice parte hasta donde pude. Pero también me permite esto, poner en evidencia un tema que para mí hoy en día es un conflicto. Y es la relación de los activistas con la política. Porque entonces yo me considero activista. Pero entonces yo voy a Palacé para todos y mis compañeros activistas empiezan a hablar entre ellos. Ah, es que este mal estáis haciendo campañas. Bueno, yo llevo dos años con ustedes yendo a cuanta cosa. Pero cuando uno ya decide, entonces hay mundo de la política, entonces es como si lo marcaran acá con la M de mierda. Y todo el mundo lo mira como, ah, este mal ya se cagó. Y yo hablo con amigos míos activistas, grandes líderes activistas, que les encanta y me dicen que bueno, que te vaya bien. Y yo les digo, pase, apóyame públicamente. Ah, no hermano, es que yo soy activista. Y yo creo que ahí también hay que meter el dedo en la llaga y decir, pues era que el activista tiene una misión, una responsabilidad política. Yo entiendo que uno no comprometa el nombre de su movimiento, el nombre de ningún político. Pero yo creo que el activista tiene una responsabilidad política gigantesca. Y aquí todavía hay, por esa desconfianza que hay hacia la política, todavía yo lo veo en eso, en manes que son amigos míos. Pase, apóyame pues directamente. Pase, yo te ayudo, pero, pero ¿por qué? No, es que yo soy activista. Como si eso te eximiera de la responsabilidad. Entonces, claro, es muy fácil después salir a alegar cuando lo están haciendo mal ellos. Pero en el momento en que estábamos intentando elegir quiénes son ellos, yo estaba escondido a través del hecho de, es que yo como activista tengo que ser imparcial. Yo pienso que ahí hay un tema que también hay que abordar y que yo lo estoy sufriendo en carne propia, porque entonces ya no me creen que sea activista. Y los activistas que creen que es bien que yo haga lo que estoy haciendo no pueden ayudarme. O sea, como político, te lo juro, me siento, pues como candidato me siento discriminado. Hace un año y medio hay una obra, había una obra, la construcción de una obra al frente de mi casa, el MAM. Un año y medio aguantándonos la bulla, el mugre, yo feliz, porque voy a traer un museo nuevo al frente de mi casa, en el parque. Ayer lo inauguran, ¿cierto? Hace una fiesta en el parque, en el espacio público, al frente de mi casa. Y me siento yo feliz. Y sale el presentador y dice, buenos días. Como este es un evento público, con recursos públicos, si hay algún candidato a un puesto de elección popular, le solicitamos que se retire. Mire, marica, yo estaba sentado en un parque al frente de mi casa después de chuparme un año y medio de mugre y me tengo que ir de un parque, porque van a hacer un evento. Yo creo que hay que cambiar la idea de, insisto, esa relación, qué es un ciudadano y qué es un político. O ayer fui y me diste un compromiso por la sostenibilidad. Y había una columna, ciudadanos y otra, candidatos. Y yo también me siento ciudadano. Yo soy candidato, pero yo soy ante todo un ciudadano. Tenemos un abismo, una ruptura, que a mí me tiene impresionado y la estoy sufriendo. Yo sé que así es, pero muestra que hay un problema. Te preguntan por acá, ¿cómo votar por vos? ¿Qué número es? Yo creí que no podía ver aquí, profesor. Es un movimiento ciudadano que escribimos por firmas, se llama Creemos y mi número es el número 10. Es para votar, se tacha Creemos y se tacha el 10. ¿Alguna otra pregunta, amigo? Cerramos ahí, pues. Yo no tengo una pregunta, pero tampoco voy a decir, pero aquí la pregunta es, pues, ¿por qué vos querés ser confiado? Y yo diría yo porque también quiero que Daniel sea, no hablo solamente de Daniel con sus propuestas, sino de otras propuestas parecidas también, si las hay. Y yo creo que hay un componente fundamental, y es el que vos estás mencionando, es que se está trabajando por hacer una diferenciación entre la política y la politiquería. No es que le cerramos las puertas a la política, olvido a que esto la politiquería. Y yo creo que la respuesta que vos decías ahora también, ¿cierto? Es que la exposición que un candidato busca, y estar ahí en el debate público, porque el sistema miraca también es para que el lugar maté. Esa es una forma también de control. Entonces yo creo que, pues, exponerse es una forma diferencial de la politiquería y de la política. Pues, la política tiene que ser de todos, si no lo dijiste hoy. Y ahí comento con otro punto, que es la necesidad, que ha estado en tu discurso, como de salir de ese pensamiento, es que tiene que haber voluntad política solamente los políticos, ¿cierto? Pues, la voluntad política tiene que estar en la ciudadanía, se trata de crear voluntad ciudadana. Entonces, yo necesito más políticos, ¿cierto? Hay gente aspirando a la política, que también esté promoviendo que nosotros, los que estamos sentados acá, pues, arruemos, ¿cierto? Esa voluntad ciudadana tiene que despertarse. Entonces, es una campaña donde se aline a la gente también a participar, y que haya voluntad ciudadana, es una campaña que yo creo que es muy necesaria de estar en el discurso. Un aplauso para Andrés. Como siempre, para cerrar, invitarles la próxima semana, viene de Venezuela Inés Quintero, que es historiadora venezolana, con monárquica y escandalosa María Antonia Bolívar, hermana del Libertador. Y el día jueves viene el humor del profesor titular de la Universidad de Antioquia, Mario Víctor Vázquez, con el discreto encanto del fútbol. Están todos invitados. Si a alguien no le llegaron las calcomanías o el aporte voluntario, pues, por ahí están. Y bueno, disfruten de la noche. Otro aplauso para Andrés.